Sobre esta denuncia que se va a interponer hoy por la tarde, creo que tengo entendido, pues en este caso me parece ser, y ya usted nos explicará, contra la exdirectora, expresidenta del BIF estatal. Sí, efectivamente es un caso que hemos estado trabajando desde hace meses, en donde presuntamente se involucra a la expresidenta del BIF, Brenda Riancho de Vega y otros funcionarios, en función de una serie de maquinaciones que se hicieron relativas al CRIT, y una estancia familiar que el gobierno dio un terreno de 5 hectáreas y que se abrieron varias cuentas para que la sociedad participara en la construcción de este, pero de repente se abrió una nueva cuenta que es el número 7777, me acuerdo muy bien porque es el número de la película de Cantinflas, donde se depositaron más de 7 millones de pesos que nunca llegaron al BIF. Entonces por esta razón se está pidiendo una investigación al Ministerio Público para que determine si hay presuntos hechos delictivos, con qué calidad le dieron ese terreno, si fue autorizado por el Congreso, qué pasó con la cuenta de 52 millones de pesos que fueron las primeras cuentas que manejó el BIF, esta segunda cuenta que nadie sabe, que no estaba al nombre del BIF, que estaba al nombre de una fundación totalmente distinta, y donde presuntamente también el que aparece como responsable de esta nueva fundación es el hijo de la señora Rancho, quien aparece en esta fundación como titular de ese terreno y de esa edificación que por cierto no terminaba. Será el Ministerio Público quien se encargue de dilucidar si hay responsabilidad o no. ¿En qué delito habrían incurrido estos institutos? Muchos. Fraude, peculado, falsificación de documentos, entre otros. Oiga, en el caso, se está siguiendo una investigación también a varios ex servidores públicos de la pasada administración, entre ellos a la oficial mayor, actualmente sigue siendo, bueno, extraoficial mayor, hoy diputada, estarían solicitando el desafuero de la diputada Loreto Quintero Quintero o propiamente le estarían pidiendo nada más que deje el cargo, dado que Acción Nacional fue de los que dijo que no necesitan ni siquiera el cuero, ¿no? Ninguno de los dos casos, porque hay una reforma a todo lo relativo al cuero que inició el presidente López Obrador y que aquí el propio Kiko Vega también hizo esa reforma en el Estado. Basta solamente decirle al juez que hay una orden de aprehensión para detener a que sea el postrinto responsable, sea diputado o no. Es decir, ya no se sigue un procedimiento de declaración de procedencia, simplemente se le notifica al presidente de la Cámara y se procede a la detención. ¿Hay confianza en que esta investigación donde hay por lo menos seis exfuncionarios y ha incluido el exbordador avance para que se judicialice y se lleve ya...? Sí, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. El gobernador se ha comprometido que Kiko Vega estará en la cárcel, pero no solamente él, hay otros funcionarios. En esta misma arreglación que vamos a presentar del BIF también aparece la señora Loreto Quintero, también aparece Brígido Hernández, aparecen varios funcionarios que parece ser que eran de los de mayor confianza en el gabinete del exgobernador Vega. Secretario, ¿cómo fue que detectaron esas irregularidades? Híjole, un error de la propia señora Brenda, Brenda, ¿cómo? Brenda Ruancho de Vega, porque le habló a la directora del DIF para decirle, oye, fíjate que hay una cuenta ahí, que hay un millón de pesos, pero ese millón de pesos no es del DIF, ese millón de pesos es mío, porque yo lo recadé de las aportaciones. Y entonces la directora del DIF me hizo a mí esa interrogante y empezamos a investigar y pues encontramos todo esto. Quizá, quizá, quizá no nos hubiéramos dado cuenta si la señora no hubiera pedido ese millón de pesos que le regresaran, que decía que era de ella, que aunque estaba en una cuenta del DIF, ella lo había llamado a convocatoria pública que lo aportara. Gracias.